Sí, el domingo estuvimos jugando en Deportivo Norte de Amstron, jugamos con la categoría primera y bueno, la verdad que fue un partido muy parejo y se definió por la mínima diferencia y bueno, por suerte nos pudimos traer los tres puntos que son muy importantes para seguir sumando en la tabla. La mayoría de los partidos son parejos, se definen por algunos detalles y bueno, por ahora nos está dando resultados algunas jugadoras que están marcando la diferencia y también en todas las líneas tenemos jugadoras de experiencia y que son muy importantes para el equipo. Vale destacar la actuación del domingo de Milagros y Aldana Anchicha. Bueno, Aldana es arquera y la verdad que tuvo una actuación muy buena para el equipo, sacó varias pelotas y después también cabe destacar la actuación de todas las jugadoras que corrieron mucho porque fuimos con los justos, había 11 jugadoras, no pudimos hacer cambios, así que bueno, la verdad que es un sacrificio enorme de todas y bueno, así por ese camino de sacrificio y de esfuerzo que nos está dando resultados. Es un punto muy positivo de este grupo que cuesta que otros grupos lo vayan adquiriendo, pero bueno, este es un grupo que ya tiene su madurez, ya pasó por distintas etapas y este año se encuentra en una etapa que está muy comprometida y muy entusiasmada y se ha formado un gran equipo y bueno, eso se ve en los entrenamientos y también se ven los resultados. A veces los resultados también pueden ser negativos, pero si el equipo o el grupo es bueno, no va a influir demasiado y bueno, la verdad que el resultado se le está dando a primera y ahí ya es un incentivo como para seguir por este camino y seguir mejorando y llegar a fin de temporada lo mejor posible para ver si nos podemos quedar con el título. Que estén entusiasmadas es bueno, ahora que ya se empiezan a hacer ilusiones, por ahí es medio apresurado, como bien dijiste, falta mucho y los partidos más duros vienen después porque ahora recién estamos jugando en zonas, arrancamos la segunda rueda de nuestra zona, estamos en el partido en la fecha número 9, pero todavía falta un montón, falta terminar la zona que bueno, si Dios quiere vamos a terminar bien arriba, pero después van a quedar 16 equipos de más de 30 y ahí ya va a ser mucho más complicado y ya después se verá como para que está el equipo recién ahí, me parece que es lo que nos va a marcar para que estamos. En Sub-14 nos estoy buscando resultados, se nos dio un muy buen empate contra Montes de Ocas la fecha pasada, que en la primera fecha nos habían goleado y pudimos sacar un empate y pudieron hacer su primer gol. Eso la verdad que les incentivó mucho a las chicas y es positivo también, pero lo que se está buscando es afianzar ese grupo porque es un grupo que hay muchas chicas de Sub-12 y recién el año que viene van a estar para jugar en Sub-14, esta es su primera experiencia. Y las chicas de Sub-17, bueno, es un grupo que nos está costando más que nada en la cantidad de las jugadoras, pero están sumando mucho en primera y están haciendo su experiencia también, así que bueno, esperemos que ahora Sub-17, después de estas vacaciones, porque esta semana tenemos vacaciones, después de estas vacaciones puedan reintegrarse al plantel y tratar de que terminen lo más arriba posible para clasificar, porque todavía tienen grandes posibilidades de clasificar y están en zona de clasificación. Estamos apuntando a eso, ahí sería un objetivo que puedan clasificar Sub-17. La próxima fecha, bueno, es el fin de semana de agosto, 4-5-6, seguramente va a ser el domingo, es en Trebolense y van a jugar las categorías Sub-14 y Sub-17, porque no tienen primera, así que bueno, después de esa fecha quedarían libres. Así que bueno, vamos a ver cómo nos preparamos para ir a Trebolense, que va a ser un lindo partido como para sacar algunos puntos, en lo posible tratar de ir sumando en las dos categorías, tanto Sub-14 como Sub-17, pero hay que rearmar a los dos equipos, porque bueno, ahora después de las vacaciones vamos a ver cómo llegan las chicas. En estas vacaciones te quiero aclarar que se han perdido muchas chicas, como para el fin de semana que jugamos en deportivo, porque bueno, estaban de vacaciones y nos costó llevar las dos categorías, tanto Sub-14 como Sub-17. Eran pocas, eran unas 6 y 7 chicas y bueno, preferimos no viajar, aparte por el día, está medio complicado y es un viaje de unos 100 kilómetros aproximadamente, y bueno, así que descansaron y bueno, espero que vuelvan con todo y a seguir luchando por este deporte y tratar de terminar lo más arriba posible y que bueno, que representen al club de la mejor manera.